Hello, good morning. Today we are going to look at the topic of on, at, in. Estas tres palabras on, at, in se clasifican como prepositions, preposiciones. Las preposiciones son un poco difíciles para muchas personas porque tienen muchos contextos. Un preposición puede significar cinco cosas. Por eso es un tema así medio delicado. Hoy, today we are going to focus on on, at, in, que solamente hablan de time y location. Ese va a ser el título para que lo pasen ahí a la libreta. Hoy va a haber un poquito más de apuntes, pero el ejercicio no se los voy a dejar tan pesado para que puedan hacer eso. Entonces vamos a ver ya el tema de on, at, in, como debe de ser. All right, we are going to continue. Vamos a continuar. Este es el apunte o uno de los apuntes. Vamos a hacer tres de estas. On, in, at. Esta es la primera. Si le quieren poner pause o pause o pausa para que así mismo pasen el apunte y ya continuar. Ok, ahorita les voy a explicar qué significa. Ok, so on, ok, habla de dos cosas. Time and location. Ok. En este, en esta situación, on, en la categoría de time, habla de days y time of the week. Ok, ¿qué significa eso? Days sería, por ejemplo, Friday o cualquier otro día. Friday, Monday, Saturday, no importa. My birthday. O May 7th, 2020. Ok. La combinación de month, date y year. Ok. Esto se utiliza con on. ¿A qué me refiero? Podemos decir, on Friday, on my birthday, on May 7th, 2020. Ok. Obviamente puede cambiar los días. On Monday, on Saturday, on Sunday. Pueden cambiar las fechas. On September 10th, 2020. O sea, no importa. Pero en time, habla de days y de esas tres categorías. Ok. Y también habla de time of the week. Tiempo de la semana. Esto habla de weekday and the weekend. Ok. The weekday es los días entre semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And the weekend is Saturday and Sunday. Entonces ahí también puede ser, on the weekdays, I go to school. On the weekend, I sleep. Ok. Entonces así se puede utilizar on con time. Ok. Ahora, cuando habla de location, habla de two categories. Streets and avenues. Ok. Calles y avenidas. Ok. En streets, sería por ejemplo, ahí dice on Oxford Street. Nombre de la calle. Aquí, por ejemplo, en México, podría ser on Matamoros Street. On Matamoros Street, I have my business. Ok. Y también habla de avenues, que en este caso solamente sería on the corner. On the corner. Ok. Pueden decir, I live on the corner. Ok. Pueden decir, on the weekend, I go to the store. Or, on Monday, I go to school. On May 7, 2020, I go to the doctor. Ok. Eso se usa con on. Y, también se pueden usar estos otros ejemplos. Ok. Obviamente, habíamos un día, on Sunday. También puede ser, on Monday morning, en la mañana. Pero el día se tiene que poner, on Monday morning. Nada más puede decir, on morning. No. Tiene que ser, on Monday morning, on Saturday morning, así. On Tuesday afternoon. On Wednesday evening. Ok. Ahí están tres diferentes ejemplos de las tres estaciones del día. Y, a holiday. A holiday es un día festivo como birthday. Ok. So, por ejemplo, on Christmas, I celebrate with my family. On my birthday, I have a party. On President's Day, we have no school. An example. Ok. So, eso se utiliza el on. Ok. Ahora vamos a continuar con el tema de on. Ok. Ya regresamos otra vez. Una disculpa. No es el tema de on. Es el tema de at. Ok. Denle un like al video por ese error que cometí. Ok. Entonces, otra vez. Ahí estaba que pasan los apuntes. Son diferentes a los de on. Ok. No es lo mismo. Porque lo pasen al notebook. Pueden pause the video. Pero vamos a empezar con la explicación. Ok. At habla de dos cosas. Time y location igual como on. Pero este at, cuando habla de time, se especifica en hours, horarios. Puede ser 7 a.m., 7 p.m., 12 o'clock, 5 o'clock. No importa. 5.45, 7.45. Cualquier horario que marque un reloj, se usa con at. Entonces, at 7 a.m., I do exercise. At 5.45, I go to English class. No sé. Un ejemplo. Ok. Esto solamente se utiliza con time. Cuando habla con at. Y location, talks about two things. Address and specific location. Ok. Cuando habla de address, sería 283 Sam Street. Ahora, están pensando. Teacher, en la otra también vimos una calle. Sí. Pero aquí tiene el address. Ok. Address es dirección. Ok. Es este 283 Sam Street. La otra solamente era la calle. Por ejemplo, on Sam Street. Y esta es todo el completo de este... El número y la calle. At 283 Sam Street. At 569 Constitución Street. Así. Así. Ok. Y también habla de specific location. Ok. Specific location es un lugar en específico. Como the store. O the school. O the market. Cosas de así. Ok. De eso habla el at. Ok. Solamente de hours, address, specific location. Ok. Ahora vamos a enfocarnos en otras frases que podemos usar con at. Puede ser at breakfast. Ok. At lunch. At dinner. O sea, cualquier tiempo de comida puede usarse ahí. At the age of. Eso quiere decir a la edad o en la edad de... Por ejemplo, at the age of ten, I went to middle school. A la edad de diez, fui a la secundaria. Ahí se puede usar eso. At night. At dawn. Dawn es la madrugada. At midnight. A medianoche. At noon. A mediodía. At bedtime. A la hora de dormir. Y at sunrise. A la hora que sale el sol. Ok. Entonces se puede usar eso para oraciones. At midnight, I sleep. At bedtime, I read a book. At breakfast, I talk with my family. At the age of seven, I went to school. Ok. Igual acá. At seven a.m., I do exercise. I live at 283 Sam Street. My friends are at the store. Ok. Entonces así se utiliza el at. Ok. Ahora vamos a ver la última. Que habla de in. Ahora sí ya lo puse bien el in. Ok. Y cambió un poco porque habla de más contextos. Si pueden ver. Aquí lo voy a poner si quieren pasar el apunte. You can pause the video. Pueden pausar el video. Ok. Pero vamos a entrar al tema. Igualmente in habla de time and location. Igual que los demás. Ok. Pero es un poquito más. In time, habla de century, decade, years, months, and weeks. Ok. Vamos a hablar un poco más de contexto. Centuries es cada cien años. Por ejemplo, de mil novecientos hasta mil novecientos noventa y nueve. Esos cien años. Un centenario, creo. Por ejemplo, pueden decir. In the eighteen hundreds, people were very poor. No sé, la gente era muy pobre. Decades. Décadas. Cada diez años. Por ejemplo, in the eighties, the music was very nice. Years. Años. Solamente el año. In 1987, my brother was born. Cualquier año. No importa. Ok. Years. Months. Meses. Solamente meses. In June, I go on vacation. In May, it's my birthday. In September, I return to school. Así. Y weeks. Aquí nada más se le pone the number, el número de semanas. Por ejemplo. In two weeks, I return to school. In five weeks, it's my birthday. In ten weeks, I go on vacation. Y así. Ok. Entonces, eso es la parte de time que habla de con in. Ok. Now we're going to focus on location. It talks about country, city, and neighborhood. Ok. Country is país. Cualquier país. In England, in Japan, in Mexico, in the United States. Cualquier country va con in. In England, people speak English. City. Ciudad. Cualquier ciudad. In Tokyo, there is a lot of anime. An example. And neighborhood is como barrio. Aquí puse Chinatown. O el barrio chino. In Chinatown, there are many stores. También se puede decir, in my neighborhood, en mi barrio, there are many people. An example. Ok. Y otras frases que se pueden usar con in, sería, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the spring, in the summer, in the fall, in the winter. Las estaciones del día y las estaciones del año. Ok. Espero que este tema no haya sido tan enredoso como lo pienso. Ya cuando vean sus apuntes, van a poder diferenciar la diferencia entre cada uno del on, at y in. Y para qué se usan. Ok. Y ahorita les voy a mandar su trabajo para que lo puedan desarrollar. Ok. Thank you so much. Bye bye.